Peralta es donde a David Ortiz le dan el tiro. Ya todo el mundo sabe, el relato que hizo se servió Peralta que a lo largo de 20 o 30 años trabajó a las órdenes de otro famoso narcotraficante como Rolando Florian Félix, que todo el mundo sabe cómo lo mataron, en República Dominicana, en una cárcel, después de desafiar jueces, mandarlo al carajo a fiscal y decirle, lo voy a matar a todos ustedes cuando salgan de aquí. Lo sacaban para discoteca de noche y cuando no lo sacaron, que él celebraba fiesta en unas celdas tres que tenía, con su jacuzzi, con su discoteca, minibar, tres camas, aire acondicionado, internet. Bueno, porque no lo dejaron amanecer con las últimas dos menores de edad. Él se revela y porque le estaban pagando 200 mil pesos mensuales y le subieron 100 mil y supuestamente le apareció con un colín y dentro le dan un tiro. ¡Qué cuentecito de hada más lindo! Todo el mundo sabe también, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, o Ernesto Quirino Paulino Castillo. Y el último Quirinito que desapareció y que todavía no aparece. Lo enterraron, lo enfermaron de cáncer y resulta, puede venir aquí, señor director, que no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Por qué, además del tratado de extradición que existe con los Estados Unidos y Colombia, usted sabe, Emilio Peralta no será juzgado aquí? Y yo le dije a ustedes, él está preparando su entrega a los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso fue, que va, no, 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 eso fue preparado. Eso fue, mira, líbralo, libéralo, déjalo ir por allí, que nosotros lo agarramos aquí en este operativo, decimos que, y así ustedes se limpian. ¿Por qué? Porque si lo juzgan aquí, ese hombre va a hablar de toda la gente implicada, militares, altos mandos, militares. Por eso ustedes vieron que hoy las ruedas de prensa que dijeron que iba a ser a las tres en la DNCD, no la hicieron, después a las cuatro, después a las cinco, y terminó siendo a las seis. ¿Y quién asumió el protagonismo? El procurador, no podía, porque es lo correcto también. A nivel jerárquico, todo el mundo sabe las declaraciones de policía y cosas como termina aquí, que eso se negocia todo, y ya el mismo procurador lo dice. Este sistema no resiste eso. En el pasado lo hicimos. ¿Qué pasó? Y a todos le han pasado lo mismo. Han sido protegidos por el sistema porque ellos crean sus redes con el uso del poder y de las grandes personalidades, de la vida política, del mundo judicial, de los cuerpos castrenses, de la vida social, y se insertan. Usted no ve lo que dijo Impuestos Internos, que todas las empresas que yo he mencionado, más 16, en las que están bancas, en las que están discotecas, en las que se encuentran bares nocturnos, en las que hay hasta restaurantes y demás, toda una red que no pagaba impuestos varios años. Le debía como 20 o 30 millones al fisco y le habían mandado 49 notificaciones. Si ese es el men que se la debe, o los muchachos aquí o yo, nos mandan una notificación hoy y al otro día una multa de 150 mil pesos y después te incautan al tercer día todos tus bienes, hasta que tú paguen. Y si te revela va a preso, porque te extorsiona y te utiliza como cuco la Dirección General de Impuestos Internos, al pendejo que paga impuestos en este país, al que evade, al que le dan las grandes exenciones, al que tiene las grandes empresas, ese no paga lo que le da la gana, porque con ese se ponen de acuerdo. Aunque tengan las impresoras fiscales, esto es bulto. Y ahí se demostró con este caso. Y no lo resiste, ¿por qué? ¿Qué pasó con Franklin Franco en el gobierno de Balaguer? ¿Saben quién es ese? El papá de la esposa de César Emilio Peralta, ese que Balaguer nos quiso entregar a los Estados Unidos, porque ese tenía pantalones, ¿verdad? Y la otra, ¿ustedes saben dónde está? Trabaja en una dependencia judicial en Santo Domingo de la Procuraduría, la hermana de esa. Porque aquí se mueven en las grandes posiciones. Y en un momentito vamos a decir todas las cosas que él dijo sin importancia. ¿Pueda venir aquí, señor director? Ya, eso no tiene nada. Eso es lo mismo show, a mí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el sistema judicial nuestro no resiste. Jenny Berenice Reynoso, cuando era fiscal del distrito, demostró, a través de intervenciones que hizo, que aquí le ponían a los narcotraficantes los famosos jueces sustitutos para que tuvieran sentencias benévolas. ¿Y el escándalo que tuvo con la magistrada Margarita Cristo Cristo? ¿Todo el mundo lo sabe? La ex magistrada Huilda Reyes y la red de extorsión que ella dijo que sufría desde el Poder Judicial, comenzando por el antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia, la callaron esa muchacha y la suspendieron, junto con el procurador de ese departamento judicial de Santo Domingo. ¿Por qué no lo resiste? ¿Qué pasa cuando agarran inmediatamente a Ernesto Quirino Paulino? A los Estados Unidos, un acuerdo que está diciendo 10 años y no va a pasar nada. Pasó algo cuando Quirino cumplió 10 años y hizo un acuerdo, se va para allá porque no le interesa que venga aquí porque va a descubrir nombres de jueces, fiscales, militares y de toda una red de extorsión que no lo dije yo. ¿Quién lo dijo eso? El senador de Peravia, Wilton Guerrero. Aquí hay una red que opera desde el poder y delató. ¿Y qué pasó con el coronel? González. Asesinado porque fue a intervenir a un punto de droga y no pasó más de ahí. El punto de droga sigue igual. Y dijo Wilton Guerrero en sus declaraciones que habían tres sobrecitos semanales que le preparaban de 30 o 40 mil pesos. Uno para el fiscal de turno, uno para el juez de turno y uno para el militar de turno que dirige eso. Y cuando matan uno sustituyen otro. Por eso aquí hoy si eran un punto de droga y mañana abren 10. N suppose Música 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 Música